Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando tiene brío se le ven las tetillas por encima de la camisa. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando tiene una fiesta en la noche tiene que dormir un ratico en la tarde. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Álvaro Forero levantó la mano. ¿Cuánto duerme? En la tarde no, en la noche temprano. Si cuando se le moja el celular lo mete toda la noche en arroz. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si compra la ropa de los hijos dos tallitas más grandes por si crecen. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando viaja en avión es el único que le para bolas a las indicaciones de la zapata. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y si cuando su equipo cobra un penalti y brinca en la silla. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando un hijo se le gradúa hace una celebracióncita ahí chiquita. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si le emberraca que se le tomen el licor de la casa. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando un hijo le pide un permiso le dirá vaya pregúntele a su mamá hermano. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si siempre pide el taxi porque le da desconfianza cogerlo en la calle. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cree que toda la música que lleva batería es rock. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si una cerveza le dura más de media hora. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando va donde el médico le cuenta todos los dolores de los últimos seis meses. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. A ver, ¿qué? Si no lo trajeron a Plaza Central a ver vos Populi en vivo. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si no le da pena combinar cuadros con rayas, chalejo y colo. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Bueno, ya, ya, no, 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 no. Si cuando da una dirección por teléfono me empieza a explicar moviendo la manito. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, dice que no le tiene miedo a la muerte, si no, haz como, se va a morir. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, para meter la llave en la cerradura de la puerta se demora tres intentos. Sí. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando dale con mucha plata le mete un poquito en las medias, otro poquito en el bolsillo. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, tiene correo electrónico y Facebook pero no se acuerda de la contraseña del niño. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si todo el mundo lo pone como referencia personal. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y si cuando se trastea de cara, por lo que más fuerza hace es por el platico del microondas. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cada que le gusta una comida pregunta cómo se hace para hacerla en la casa. Se está poniendo vieja, fuéntese cada gana que le tiene en la ceja. Si sale a la calle en ropa deportiva pero no hace ejercicio. Cuéntese cada gana que ya tiene en la ceja. Si no le gustan los vestidos de baño de dos piezas porque se le ve el ombligo. Se está poniendo vieja, fuéntese cada gana que ya tiene en la ceja. Si cuando vea a otra mujer con buen cuerpo, lo primero que piensa es que es superada. Se está poniendo vieja, fuéntese cada gana que ya tiene en la ceja. Si cuando sale de viaje siempre trae un imancito con el nombre del lugar para pegar en la nevera. Se está poniendo vieja, fuéntese cada gana que ya tiene en la ceja. Y si cuando se da un beso con la pareja ya no cierra los ojos. Y cuando entra a un banco no le preguntan a los asesores sino al celador. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando va a un chequeo médico sale más enfermo de lo que fue, sí. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si amaga más de tres veces para estornudar. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando se preocupa empieza a morder la patica de las gadas. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando sale de piscina empieza a saltar en un piecito de lado para sacarse el agua de los oídos. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y si cuando está en una fiesta y llegan los trovadores se esconde y hace mala cara. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si se acuesta a dormir cuando se acaban las noticias. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si en la alacena tiene botellas vacías o mermadas. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si no le pueden faltar los Kleenex en el carro. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si compró un juego de llaves que nunca ha utilizado. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando parquea el carro se devuelve a ver si le quedó bien cerrado. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y si como Don Camilo espera el Día del Padre para que le den billetera y correa. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Dos de ocho. Y mientras le damos paso a la recarga de mil. Oiga. No dura nada, no. No dura nada. Vení uno con mil para llamar a Oriol Bredo. Chao, papá. No, no le cansa. Hoy le voy a contar algo, Mauricio, Santiago, y todos. Pero mejor dicho. ¿Qué? Estoy muy triste. ¿Por qué? Porque pares que fui a visitar a mi novia a la casa después de... ¿Qué? O sea, de... ¿De qué? Después de descalabrar al Nico. No. ¿Podría decir después de algo? ¿De qué? Es el calabrar al Nico. ¿Tenés intimidad? Puedes decir. Bueno, bueno. Es calabrar al Nico. ¿Qué es eso? Si en un centro comercial le toma foto al parqueadero para acordarse donde dejó el carro. Cuéntese las arrugas y no se hagan pendejo. Si cuando habla con alguien que vive en otro país grita por el celular. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando se mete a piscina patalea pegado al bordito. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando se mete al mar no hay bruta nada por estar mirando donde están las cositas en la playa. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cada que va a responder un whatsapp se pone la gama. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cada que viaja a Disney trae la misma bolsa de chocolates. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Es una promoción. A dólar el condomín. Ya vieron allá The One. La tienda y los vietnamitas ahí todas chiquitas. The One, The One. Sí, cuando su mamá cumple años le diría a los niños ya felicitó a la abuelita. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando acaba de hacer chichí le da un calambre por todo el cuerpo. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando se echa champú, se enjabona con la misma espuma. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, carga a los niños sentados en una silla porque parado le da miedo que se le caigan. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando se lava las manos no se las seca con un trapito sino que las empieza a sacudir. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando coge una servilleta le da rabia porque le vienen todas. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando entra un cementerio empieza a leer los nombres de todas las tumbas. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y si cuando escucha una canción que le gusta mucho, dice, ah, oiga, póngamela cuando yo me muera. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando acaba de hacer chichi le da un calambre por todo el cuerpo. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando se echa champú se enjabona con la misma espuma. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si carga a los niños sentados en una silla porque parado le da miedo que se le caigan. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando se lava las manos no se las seca con un trapito sino que las empieza a sacudir. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando coge una servilleta le da rabia porque le vienen todas. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando entra a un cementerio empieza a leer los nombres de todas las tumbas. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y si cuando escucha una canción que le gusta mucho dice, ah, oiga, póngamela cuando yo me muera. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando hace comida siempre hace un poquito más por si de pronto llega visita. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si duerme con un vasito de agua al lado. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si tiene las mismas chanclas hace 15 años. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Tiene el juanete marcado. Si ya le empezaron a dar ganas de hacer cursos de cerámica. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si ya empezó a hacer el arte country pa' navidad. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si cuando ensucia un plato lo lava ahí mismo. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si cuando se baña aprovecha pa' lavar el baño. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si lo único que es capaz de grabarse es el número del chance que hizo Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si todavía usa el directorio Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si es capaz de leer el periódico sin que se le desacomode Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si lleva dos años leyendo el mismo libro Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si la mayoría de compañeros con los que se graduó ya están muertos Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Y por último, si ve pasar una moto a toda velocidad y se queda mirándola Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Vamos rápidamente con el test que le ayudará a identificar si usted Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando va a salir de paseo lo primero que empaque es un saco Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si después de almuerzo le dan unas ganas de una siestica Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si se levanta y dice Ay, como hizo de frío anoche Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si por ahí a las cinco de la tarde siempre le dan ganas de tinto Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si todavía se acuerda de la coreografía de la cereje Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si un compañero de trabajo al que le duele la cabeza siempre lo busca es a usted para pedirle un dolex Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si se enrea cantando una parodia de Juan Gabriel Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si después de media hora de buscar las gafas se da cuenta que las tiene en la cabeza Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si calienta el carro acelerándolo a Juan Gabriel Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cierra la ducha para enjabonarse Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si se sabe el tarareo de la canción de Rocky Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si mira los billetes contra la luz para ver si están falsos Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si guarda la cajita de jugo que le dan en el avión para llevársela a los niños Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cada que va a hacer algo se sube el pantalón hasta el ombligo Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Se va, se va ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos bien con el test A ver Para el test ¿El test? Test El test Encuesta Ahora mira, el test Ajá Ah, test Ay, déjala, veo Bueno, bueno, hola Bueno, bueno, para identificarse usted Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si el arroz con huevo le parece un manjar Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si a las fiestas de cumpleaños lleva regalo Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si le dice Nintendo a todos los videojuegos Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Y Atari Apágueme el Nintendo ya Y le quitan la N El Nintendo Si después de bañarse va y extiende la toalla Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si tiene Facebook pero sube una foto cada tres meses Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si sabe cómo se llama el curita que presenta el minuto de Dios Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Y el padre Diego Jaramillo Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si en un viaje por carretera pide que paren para estirar las piernas Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si tuvo viper Sí Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si planea las vacaciones desde comienzo Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si la cama está descendida y así ya se esté acercando La hora de acostarse la vuelve a atender Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si tuvo cuenta en Conavi Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si no sale a la calle sin bloqueador solar Así no esté haciendo sol Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Y si guarda las bolsas del supermercado Para ponerle a la papelera del baño Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Bueno, bueno, bueno Le pago a enseñar entonces a identificarse usted Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si después de que se acaba la misa le queda un ratico ahí sentado Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si es capaz de terminar este eslogan Conavi quiere a la gente, la gente quiere, ¿ah? Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo No me vas a decir solo Es pegajosa la vaina, ¿no? Conavi quiere a la gente, la gente quiere a Conavi, ¿qué pasa? Se le pegó lo dejo Es pegajosa la vaina, ¿no? No tiene, no tuvo Bueno, bueno, si cuando va a un concierto Se sale antes de que termine para evitar el tumulto Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando escucha una canción que le gusta Dice, ¡ay, qué discaso tan hiperfecho! Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si ya no le gustan las camisetas y no los busitos Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si a su fiesta de cumpleaños le llevan trovadores Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando va a mirar para lejos apachurra los ojitos Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Y si cuando le dan a escoger entre papitas fritas o fruta Escoge la fruta Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Bueno, ahora sin más preámbulos Vamos con la sección que tiene conmocionado al país Para que usted aprenda a reconocer si... Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si siempre que sale de la casa cree que se le quedó algo Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si ha pensado en comprar tierrita a las afueras de la ciudad Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Su ha hecho que lindo, supongo Vea, ya ha hecho ojo por allá Si en el colegio lo calificaron con letras Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si carga estucha del celular en la correa Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si no se sabe las canciones, pero igual las canta Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Pendejo Si se quedan las canciones Y si antes de leer un whatsapp se tiene que poner las gafas Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Bueno, vamos bien con el des que le va a ayudar a identificar si usted Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando empiece a pasar los canales en el televisor Se queda en donde hay noticias Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando ve películas en inglés no alcanza a leer todos los subtítulos Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si la vela del cumpleaños es un signo de interrogación Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando se sienta en la taza del baño aprovecha para ir pensando cuáles vueltas tiene que hacer en el día Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando se elevara el carro sin saber nada de mecánica abre el capó y se queda mirando el motor Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si los recibos por pagar los pega en la nevera Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Bueno para los que quieren conocer los síntomas de que se están poniendo viejo Volvamos con nuestra aplaudida recordada y como dice Jorge muy dinamizada sección de Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si duerme más sentado en el día que acostado en la noche Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si siempre que se lo encuentran en la calle va pa'l médico Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando va a pasear se demora más subiéndose al carro que lo que dura el paseo Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Jorge si empieza a cargar pañuelo en el bolsillo de atrás Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Tradición en Bogotá Si en el WhatsApp se demora 15 minutos escribiendo hola Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si empieza a referirse a las computadoras como el aparato ese Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Y si llega visita a su casa y usted solo sabe decir ¿Ve este es hijo de quién? Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Te voy a ayudar a ti y a los demás Para que sepan si ya están viejos y pueden venir a matricularse esta semana en el hogar geriatric A ver Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si recorre los nombres de todos los hijos para llegar a llamar al menor Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si escucha emisoras en AM Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando va de paseo para comprar cuanta fruta y artesanía ven el camino Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si se pone pantuflas cuando se levanta de la cama Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Opa ni agua Si va comiendo uvas mientras hace el mercado Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si todas las frases las termina con cómo le parece Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Síntomas para saber si usted Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando graba un video coge el celular con las dos manitos Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si no es capaz de meter una USB en el primer intento Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si tiene que sacar la lengua para pasar la registradora en el bus Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si se sabe el cumpleaños de todos en la familia Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando fuma bota el humo por la nariz Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando se van de paseo empaca cobija pa' todo el mundo Así ya pa' Santa Marta Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Continuamos con la lección que le va a ayudar a identificarse a ustedes Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si se alegró el gol olímpico de Marcos Kohl Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si no mete la memoria USB en cualquier computador porque se le llena de virus Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si ya no se asusta viendo películas de terror pero es porque se queda dormido Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si mientras se toma la cerveza le va quitando el papelito a la botella Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si ya le da miedo abrir cosas con los dientes Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si le gustan más los relojes de numeritos porque los entiende más fácil Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si se quita un zapato con la punta del otro Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Y si no votan las facturas porque de pronto hay que hacer un reclamo Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Eh, mire, Diana, ¿será que esta de la luz de 1999 la podemos votar?